Tú eras una niña seria que no eras de na' y ahora tu andas chukirulay todos los días. El banditaje, el banditaje, el banditaje que tiene fundía. Tipi, body raka tipi, body raka tipi, body raka tipi, body. Tipi, body raka tipi, body raka tipi, body raka tipi, body. Ahí está la delincuencia alejutada. Pes banda con una corita transeando en herrera. Anda con una cartera, distribuyendo la sustancia por todas. Un mundo corrompido, cuero con mucha maldad, nada más útil es no, y el temblante cambia. El bandidaje, le encanta el bandidaje, una chuca y con tatuaje prende sin parar ya nadie. Ella tiene lo de todo, la quiere embregar, pero le llegó a intención, es un tigre viejo que se vende de menor. Hace tribu y de todo, eres de papá y mami, pero el barrio la dañó. Tiene lo de todo, la quiere embregar, pero le llegó a intención, es un tigre viejo que se vende de menor. Hace tribu y de todo, eres de papá y mami, pero el barrio la dañó. Es una bandida que no anda en sentimiento y yo un chuca y de verdad que lo que anda en palanqueo, con la vaina que se nota pa' los que andan en baqueo y lo penetro pa' su coro, se gola el descarteo. Tú me la robo pa' la cuatro, hasta la cuatro, después pa' el tridí, pa' ponerla en cuatro. Yo martillo, de verdad yo no soy un novato, los dos pasados de sus tazas yo no quiero llanto. Wow, wow, son las seis pa' la cuatro dos, del metal te activo y a todo el mundo te robo. El de bombón pegao el de este loco y el que grabó conmigo se secó la loto. El sistema la dañó y anda chuki la ñañi, con la nota en alta anda desacata. Con la red de ñañi se mueve culebra, la chip en el caco y la tabla engancha. Ya no es seria la ñañi, pa' fundir en la body lo enrola pa' subir la nota. Se busca la feria todos los días, tiene un gantel fijo que va aquí a la loca. Y anda su lingula y dando vueltas por ahí, quemando una sasa que la pone on fire. Y bajo a capote y yo se engacho el metal, moca con la ñañi que te puede pegarle. We the team 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 27, la cortí, papatiga, ahora mismo, eh. Ay, Flu 28, la única droga que alimenta, rapio del gueto. D-Money, Mercedes, la madre mía, mi mamá, Mary Lagunin. Breakout, breakout, en producidera.